No habrá aumento salarial del 15% para el próximo año solicitado por el sindicato El Pípila, debido a que no hay presupuesto en el erario público para solventar tal petición, luego de que los ingresos municipales están muy bajos y a pesar de que dichos trabajadores son de los que menos ganan, indicó el tesorero municipal Juan Antonio Valdés Fonseca. Recibimos una petición, este año dentro de lo que son las condiciones generales de trabajo, toca la revisión del incremento salarial, el próximo año estaremos revisando las nuevas condiciones generales de trabajo con los sindicatos que representan a los trabajadores. Hay una petición ya por parte de uno de los sindicatos, perdón, el sindicato que tiene la mayoría. No se deriva lamentablemente que si no hay un ingreso suficiente no podemos otorgar, a veces, o no habrá condiciones necesarias. Sabemos que los empleos municipales son que ganan muy poco, son de los que ganan muy poco a nivel regional, pero bueno, lamentablemente el presupuesto no da para más. Expresó que habrá una mesa de trabajo para analizar la petición, con lo que se busca llegar a una negociación con el sindicato y buscar alternativas. Tenemos una mesa de trabajo la próxima semana para analizar su petición y también, bueno, determinar las alternativas que pudiéramos tener nosotros en base a lo que tenemos de ingreso o lo que vamos a tener de ingreso por el ejercicio 2021. En este momento estaría descartado, más sin embargo, como comento, déjenme revisar con él en esta mesa de trabajo cuál es la postura, cuál es la decisión que pudiéramos nosotros tomar en base a la negociación a la que pudiéramos llegar. Únicamente está sobre la mesa como referencia el aumento inflacionario del 3.5%. Aseguró que los trabajadores municipales cuentan con beneficios como la posibilidad de pensión por parte del ISEC y el Seguro Social. Como mínimo, yo creo que es el índice inflacionario que podremos tomar en consideración. Más sin embargo, te digo, hay muchos factores que no tienen otros trabajadores, otras prestaciones que no tienen otros trabajadores de otros municipios. ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo que tienen, aparte de ellos, un seguro o una pensión, se podrían pensionar por parte del ISEC y también por parte del Seguro Social. Esos son costos que a la administración les representan. Bien, ya son determinados porque vienen de administraciones anteriores, ¿verdad? Y pues es un costo adicional que nosotros también estamos absorbiendo. El inflacionario para nosotros es ahorita en este momento un margen de partida exclusivamente. ¿Qué es? Una referencia exclusivamente. ¿3.5? Aparentemente, bueno, perdón, sí, es un 3.5%. No, no podría haber mandado un aumento de ese, digo, porque sabemos que no dan muy bien. No sabemos, entonces queremos platicar con ellos. Puede ser también, pues bueno, escucharemos algunas propuestas, definiremos también nosotros algunas posiciones y les diríamos, bueno, si es escalonado, a lo mejor es un 3.5% en el año, pero escalonado un 2, un 2.5%, en fin. Ahora hay que analizarlo con ellos. Finalmente dijo que se está privilegiando los derechos de los trabajadores, por lo que si ellos deliberan intercambiar los arcones navideños por algún estímulo económico, se respetará su decisión. Estamos privilegiando, como también ya lo he comentado en algunas ocasiones, que los derechos de los trabajadores serán respetados. Si en este momento ellos determinan que esos arcones sean a lo mejor intercambiados con otro tipo de estímulo económico, se puede considerar, pero los arcones están establecidos en condiciones y está la seguridad que se les va a entregar. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Búndez, informó Marcos Arellano.